Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Esto no es un chiste, no soy el hijo de Corona, quiero contarles la verdad que a mí solo no me asombra la dura realidad que está pasando. Ahora a mi amigo Pabrito le comieron la memoria, dice que se llama Paco, con ese nombre reacciona. ¡Qué mal! Lo está pasando muy mal, pero este es un ejemplo de la dura realidad. ¡Qué mal! Lo está pasando muy mal, pero este es un ejemplo de la dura realidad. Y de este mal sueño, despíate, bella. Y de este mal sueño, despíate, bella. De este mal sueño, despíate, bella. Y de este mal sueño, despíate, bella. No salgas de la calle porque el sorpresa te lleva, salgas y marcas de cerca y cuando puedes helada por una simple billetera por un manito celular, necesitamos que no los privados de libertad, que reprime la policía o te mata a un ladrón. De la ley del OS es el más rápido el mejor. De la ley del OS es el más rápido el mejor. De este mal sueño, despíate, bella. Y 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 de este mal sueño, despíate, bella. Salgas a la calle porque sorpresa te llevas Salgas a la calle porque sorpresa te llevas Si respiro, gracias a Dios le digo y si me muero Seguro que voy al cielo y al infierno Lo conozco hace rato y ya lo ves Pero digo otra vez y si respiro Gracias a Dios le digo y si me muero Seguro que voy al cielo y al infierno Lo conozco hace rato y ya lo ves Te lo cuenta mi relato Y de este mal sueño despierta empeñe Y de este mal sueño despierta empeñe De este mal sueño despierta empeñe De este mal sueño despierta empeñe No me voy a preparar Síganme hasta el final No me voy a preparar Tieni la mamá No me voy a preparar